A veces todo, 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 todo se cae A veces todo, 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 todo se cae Cada vez más cansado se derrumba el aire en tus manos En tus manos A veces todo, 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 todo se cae A veces todo, 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 todo se cae Viento que te aspicia Voltea para arriba Arriba Las ruedas son las semillas de tu vida Que florecen sobre los restos de tus días Eres el punto a que todos regresamos Encuentro en el espejo y sin resfuejo Debería dejarlo caer Encuentro en el espejo y sin resfuejo Encuentro en el espejo y sin resfuejo Encuentro en el espejo y sin resfuejo ¡Gracias!